Ok, salve mis nuevos juegos Dres... Hamasoft No, no, no Lucky Vlog Bueno Lucky Vlog Lucky Ehh... 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 Uh... Ehh... Oh... Ok, yo... Ehh.. Eh... Más como... Más como... ¿No sabe? Soy de laera... No, no... No... A... ¡Cuidado por elобщero! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No estás eligiendo. ¿Qué estás haciendo? soy el padre imos que hablo de la cosa ho visto ahora se quedó el video y mucho y menos y y y y y y y y y Mejor ve el primer Tebo Así que voy a tirar de la llave Ahora voy a tirar de los trozos Y ya voy a tirar de la llave Ya no voy a tirar de la llave Voy a tirar de la llave Y ya voy a tirar de la llave gracias apete ahora muerto y aquí ve por favor apete 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 abete apete 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 a chemi I nado margaro dada una nada una 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 no 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 la guinda la guinda la guinda la guinda la guinda no hello hello hi 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 a video I can tell you there better usamos. Eeehhh. Terate bien? Es aquí tu vea.. Trabajo hacia abajo. Terate bien. Terate bien. Yo voy para también. Terate bien. Es hacer esto. Oye, es de lo que tienes que hacer. Me he ya. ¿Quién te quiero que te vea? Cómo luchas para luego. ¿Qué es el gato azul? ¿Ela? ¿Qué me han ido en bicicleta? ¿No? ¿Se les echó? ¿No se le echó? ¿No me da nada? 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 ¿No? ¿No me da nada? ¿No me da nada? ¡Au! ¡Au no no! ¡Au! ¡Au no! ¡Au no! ¡Au no! ¡Bien para! ¡Po como era! ¡Buenos días! ¡Maravilla! ¡Sacás! ¡Metros niv én! ¡Muy, yo puedo estar con sus homines! ¡O da! ¡O, me llaman! ¡Móblez las aquí máles! ¡Brona, maravilla! ¿Seriós? ¡Ríos! ah 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 no 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 Tiene que entrar. ¡Me intentan que la verdad! ¡Me entiendo, me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¡Me entiendo! ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¡Tengo que darme un poco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Y esto es lo que es lo que es lo que es lo que es No hay sistema de fujito Na lo que haces Ya las 500 No hay 500 No hay 500 No hay 500 Yo no hay 500 No hay 500 No hay 500 Acá es el otro y 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